Hola. Hola. ¿Qué tal ha ido la concentración? Pues no lo sé, porque al final he cogido yo la moto y me he ido a dar una vuelta por ahí. Necesitaba pensar. Oye, Ribe, que siento todo lo que te dije antes. Que bueno, que tampoco quería discutir contigo ni mucho menos obligarte a que te vengas a vivir conmigo. Y que bueno, que igual tienes algo de razón. Y no es el momento. Sí, no es solo esa cuestión, Chloe. No sé, con todo esto que ha pasado me he dado cuenta de que... De que te quiero mucho. Porque te quiero mucho, pero... Es que esta relación no me hace feliz. Yo notaba que pasaba algo y no sabía que era y... Es que no quiero seguir hacia adelante. Y tienes razón. Tienes razón que tendría que haberte lo dicho antes y... Si no quería ver esa casa tendría que haber sido sincero contigo, pero... No lo fui y lo estoy siendo ahora. Ya, Ribe, pero es que no puedes dejarme así de repente. Esto es una pequeña crisis que... Que estamos pasando y... Y bueno, yo creo que al final podemos hablarlo, solucionarlo y seguir adelante. Es que no es una crisis. Y no es de repente. Créeme, confía en mí cuando te digo que llevo bastante tiempo pensando en esto y... No sabes lo duro que es darse cuenta de que lo nuestro no funciona. Hablo desde mí. Es lo que yo siento. No estoy cómodo y... No creo que pueda estarlo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues tú, Chloe. Tú has cambiado. No sé... Siento que estás forzando las cosas que... Quieres dar pasos que... No sé si quieres darlos en realidad. Pues no sabré yo qué pasos quiero dar, ¿no? No sabes. Seguro. No sé, Chloe. Tú nunca has sido de compromisos, ni de irnos a vivir juntos, ni de tener un perro. Esa no eres tú. Tengo la sensación de que quieres estar conmigo solo por... Por miedo a estar sola. Eso no es cierto, Rive. Que yo te quiero de verdad. Y yo a ti también. Pero eso no es suficiente. Y yo te prometo que voy a estar ahí. Siempre. Contigo. Pero ahora mismo no lo estoy pasando bien. Y no quiero sufrir más, Chloe. Lo mejor es que lo dejemos. Lo siento. Te miremosle conmigo… ¡Gracias! Tome. ¡Gracias! Gracias por ver el video.